El mercado japonés es un mercado que nosotros llegamos por un caso de trabajo por años de lograr la habilitación del país, pero también un poco de suerte, dado que el principal abastecidor de ello de carne era Taiwán, que le dio febrastosa y dada la falta de producto, lo que nos hicieron fue abriéndonos las puertas. Lo que hicimos nosotros fue asociarnos de un comienzo con el principal productor de cecinas para tener una seguridad en llegar y en sortear todas las barreras de entrada inicial. Eso fue lo que hicimos en Japón, la experiencia ahí. Después con el vino, con las carnes, en definitiva fuimos abriendo una distribución propia, lo que nos llevó mucho más tiempo. El mercado japonés es mucho más cerrado que el coreano. El coreano está más abierto a las importaciones de los alimentos que los japoneses. Los japoneses tienen su razón porque ellos producen todo lo que nos importan, también lo producen y son caros para producir, son ineficientes. Y estas ineficiencias las cubren con aranceles altos, con trabas mayores. Corea, en ese sentido, también es productor, pero es más abierto. En el caso de Corea, cuando entramos con los cerdos, fue un proceso largo, que había que cumplir ocho etapas, las cumplimos, y en la que es buscar clientes, fuimos un poquito más preocupados porque no eran tan estructurados como lo son los japoneses. Por lo tanto, previo a la apertura nos fuimos tres años a revisar a quién venderle, a quién transformar en socio. Pero una vez que tú tienes un socio, yo te diría que ambos se comportan de la misma manera, son serios, son jugados, son de largo plazo. No veo una mayor diferencia entre uno y otro. Lo que sí te podría decir es que el japonés es más estructurado. Es más estructurado, por lo tanto, el cambiar el modelo negocio y hacerlo crecer más rápido de lo que uno quiere, con todo lo que... Y dosis gracias al chileno que quiere todo para mañana, se sale más fácil con los coreanos que con los japoneses. El japonés es más cerrado a su planificación de largo plazo, y yo el largo plazo lo veo en diez años. El coreano es más cortoplacista. Esa sería una gran diferencia, pero siendo los dos serios, los dos con decisión de invertir en el negocio. El coreano es más corto.